Música Durante la gestión del alcalde Cristian Vitori, la municipalidad se ha encargado de cuidar y respetar a las mascotas de nuestra comuna. Es por esto que tras enterarse del fallecimiento de una vecina que vivía sola con sus 10 perritos, la oficina de zoonosis y la dirección de seguridad preventiva acudieron oportunamente al rescate de las mascotas. Nosotros a la municipalidad, como personas que rescatamos, un 7. Ellos son nuestros ángeles, para mí por lo menos. Pucha, muy agradecido de los doctores de la municipalidad de Maipú. Es por este tipo de casos que Maipú cuenta con una política de tenencia responsable de animales que busca crear una conciencia de respeto con las personas y mascotas, invitándolos a adoptar a los animales que no cuentan con un hogar. El mensaje para nuestros vecinos es precisamente a querer hacernos cargo de nuestras mascotas. Todos estos programas apuntan precisamente a promover estas conductas de respeto con los animales y también de acogerlo y hacernos cargo responsable de lo que significa tener una mascota en nuestras casas. Desde que nosotros partimos el año pasado, hasta la fecha, hasta ayer, que creo que fue el último animal, hemos logrado 66 adopciones. En todos los beneficios del perro vacunado, si no está esterilizado en el momento, se puede esterilizar después sin costo para el usuario y también lo puede traer, digamos, para algún problema clínico si es necesario y se va, obviamente, con su chip y su registro a nombre del dueño que lo adoptó. Como usted ya escuchó, estos animalitos se encuentran desparasitados, vacunados y hasta castrados. Así que el llamado a todos los vecinos es acercarse a la oficina de zoonosis, ubicada en calle Bailén sin número, o ingresando al sitio web del municipio www.maifu.cl, pinchando en el cuadro Tenencia de Animales, donde podrán obtener información para adoptar a uno de estos perros. ¡Gracias!